Bienvenidos chicos y chicas, estamos en un nuevo episodio de Super Smash Bros Ultimate Y... Y... Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ahora sí chicos, vuelvo a saludar Bienvenidos chicos y chicas, estamos en Super Smash Bros Ultimate Por fin muestro la cara, bueno, una parte de mi cara Y vamos a jugar las partidas a ver qué tal, ¿vale? Los espero... Allá Es hora de combatir Vamos allá Órale Vamos a iniciarla chicos y adelante Venga, vamos a iniciar Temazo de guerra por cero Cuidado 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 El estilo de combate chicos es... Es de 10 vidas, ¿vale? Toma, adiós Ale No, no, adiós Ale No, hazla ¿por qué? ¿Por qué me me quitan? Perfecto, vamos Vamos No, 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 maldita finales más, no, maldita finales más, bien, vamos, vale, vemos en la próxima, vamos, venga hombre, la ejecutamos, a tu casa, híjole, impactadísima, hostia, maldita estrellita tambien vamos venga no no vamos vamos sefiro tu puedes tengo que andar creativo para mi no porque si tengo que tecnicos vamos a tu casa vamos maldito martillo vamos a hacer el martillo no venga pero haz los movimientos hombre no los hace venga venga bien bien vamos 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 baja bien no 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 mis vidas bien bajando bien 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 a los dos a sus casas venga pon algo difícil bien a tu casa a tu casa a tu casa bien 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 a tu casa bien no o no a tu casa no 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 ni vamos a tu casa bueno no A tu casa ¿No? Bueno, tío Espero que lo hayan gozado, ¿vale? La idea de este video chicos era ver qué sucedía